11 con 9 minutos y ya seguimos en este especial del emprendimiento. Vamos a seguir conociendo detalles del programa Jefa de Hogar que no para y que este 2023 me imagino que está lleno de distintos desafíos. Está con nosotros, ¿verdad? Quien forma parte, ¿verdad? Directamente y coordina este gran programa, Denise Geldres, quien hoy día también está sumándose a esta entrevista para conocer detalles de todo lo que se viene. Bienvenida, un gusto que puedas estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecida también de que nos inviten y poder tener este espacio para poder difundir de nuestro programa, pero también para atraer a nuestras emprendedoras y también monitoras de nuestro programa que trabajan con nosotras durante el año 2022 y ahora esperamos trabajar también el año 2023 con mujeres emprendedoras y mujeres que están en búsqueda de trabajo para poder mejorar su calidad de vida a través del empoderamiento femenino. Y hoy quien protagoniza también para conocer el recorrido de su historia es Carmen Medina, quien es emprendedora de mujeres jefas de este, obviamente, programa y que hoy día nos trae a través, cierto, de su emprendimiento el poder utilizar y el poder trabajar con mezclillas al servicio también de la gente que también hoy día está como súper pensando de manera positiva cómo poder contribuir al medio ambiente y no solamente a través del reciclaje, sino que también a través de la moda. Bienvenida, Carmen. Un gusto que hoy día nos puedas acompañar. Hola, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que tengo aquí. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas al tema de la mezclilla? Mira, lo que pasa es que este proyecto empezó en el 2018, pero ha sido un proceso porque el emprendedor no es que un día se despierta, voy a hacer esto y sale a vender y espectáculos. Claro, entonces ha sido toda una prueba de cosas y yo siempre he tenido la idea de reutilizar los objetos. Entonces todo el reciclaje no es algo que nació ahora porque está como de moda usar las cosas, sino que yo siempre he estado como reutilizando. Y el tema del reciclaje, yo creo hace tres años y ya me metí bien en lo que es el reciclaje de mezclilla. Ya. Oye, ¿y por qué Ayekan ideas? Es que busqué un nombre que fuera como alegre, entretenido y Ayekan significa reír siempre en Mapudungún. Entonces era un nombre positivo para el proyecto. Sí, quería saber, y siempre hablamos como de lo inicial, ¿qué es lo que te vincula directamente a reutilizar? ¿Siempre has sido consciente con el tema medioambiental? ¿Cómo es que comienza este desafío de emprender con el tema de la mezclilla directamente? ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Ya, hace tres años que empecé ya con lo que es mezclilla, porque antes hice, como te contaba, varios experimentos hasta que llegué al tema de la mezclilla. Y la mezclilla me gustó porque encuentro que es un material que uno lo ocupa y se gasta en diferentes sectores, pero la prenda en general queda como intacta. O sea, yo ahora tengo cuatro puntos limpios en Concepción, que son, bueno, los puedo nombrar, ¿cierto? Sí, por supuesto. La idea es que todos podamos contribuir con causas como esta, que también me parece que es una causa, ¿no? El poder reciclar y el desperdicio también de lo que son las prendas de vestir, que siempre vamos muchas veces comprando y dejando, dejando, dejando. Entonces, todo lo que contamina la industria también de la moda es mucho. Entonces, qué bueno que hoy día también podamos dar a la gente alternativas para que pueda justamente unirse a este tipo de causas. Claro. Y bueno, como le contaba Denise, yo no trabajo sola. Este es un proyecto que va involucrando a poco más y más gente y más y más emprendedores. Por ejemplo, los puntos limpios son emprendedores que yo no conocía, que a medida que fui avanzando con esto los conocí, les pedí un espacio, me lo dieron, o ellos me lo ofrecieron. Entonces, aquí en Concepción tengo cuatro puntos limpios. Uno que está reutilizado, que está aquí en Don Golmo, donde yo también tengo los productos a la venta, así que todo lo que está aquí lo pueden ver en la tienda. Hay otro que se llama Punto Reutilizable, que es un emprendimiento que vende productos a granel de limpieza, cloro, detergente, champú, todo ese tipo de productos. El otro punto limpio es Manualidades Rosario, que es donde yo compro todo lo que son los accesorios, no sé, las ciritas, los broches, todo ese tipo de cosas las compro ahí. Y el otro punto limpio que tengo, que está en el 21 de mayo, que es de aquí, que me hizo la polera, que se llama KR Estampados. Así que somos varios emprendedores que estamos trabajando en conjunto, porque todos nos vamos apoyando y difundiendo este y todos los proyectos. Sí. Hoy día también reconocer el trabajo que ha implicado, Denise, poder orientar y poder acompañar a tantas mujeres jefas de hogar durante todo el año 2022. ¿Podemos hacer un recuento de lo que fue también esta fusión de mujeres, este trabajo mancomunado que llena de energía, llena de vibras positivas para poder estar de la mejor manera preparándonos para este 2023? ¿Cómo se ha sentido todo el proceso? Bueno, es un proceso maravilloso el ver a una mujer cuando llega al programa, muchas bellas muy tímidas, con una carga emocional y con una historia detrás, que muchas veces le va impidiendo poder lograr sus sueños en el área laboral. Entonces, poder trabajar con ellas, el empoderamiento femenino, poder ver y hacerles aterrizar sus ideas que tienen para poder forjar su destino, es maravilloso. Las chiquillas llegan muchas veces que son emprendedoras y nos dicen, igual quiero buscar un trabajo, no me alcanza con esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, nosotras buscamos capacitaciones con UDES Capacita, con Banco Estado, con Cercotec, con instituciones tanto internas como externas para poder lograr que ellas forjen un proyecto laboral. Las chiquillas tienen que colocarse metas, porque sin metas es trabajo muerto para nosotras. Entonces, tratamos también de traer emprendedoras que han estado en el programa, como la señora Carmen, que también puedan ver en ellas un ejemplo. La señora Carmen, como dice ella, ha recorrido mucho. Nosotros se le ofreció que pudiera ser monitora también de las chiquillas para que pudiera trabajar el tema del reciclaje y no ha funcionado muy bien. ¿Cómo se ha sentido ese desafío también de poder entregar herramientas a otras personas para que también hablan este mundo de emprender, de poder salir un poco de lo que hacen para generar ingresos y para encontrar algo positivo en las vidas, no? No, ha sido súper entretenido y un gran desafío porque yo a la gente, como dice Denise, de repente llega gente con muchas ideas, con ganas de hacer cosas, pero tímida. Entonces, de repente a mí me preguntan, por ejemplo, vamos a este cojín. Y me dicen, ¿y le puedo poner figuritas? Sí, si la idea es que ustedes creen, pero ¿yo le puedo poner con otro hilo? Sí, entonces como que preguntan mucho porque son una inseguridad. La inseguridad muchas veces hace que los procesos sean mucho más, menos enriquecedores porque siempre está ese como límite que nosotros mismos nos ponemos. Claro, que en realidad a la sociedad en general a uno le preguntan, ¿cómo te ha ido? Ustedes siempre bien, porque tú dices, no mal por alguna situación, pero ¿cómo? Si tú haces eso, entonces como que te exigen a que tú sales a la vida y te tiene que ir bien inmediatamente. Entonces, cuando tú dices que te cuesta. Y estamos tan estructurados y tan llenos de cosas que nos van poniendo en la misma sociedad que muchas veces esa inseguridad hace que tengamos que todo preguntar, incluso el proceso es creativo. Sí, pues exactamente. Entonces, como que hacelo tú sola, lo que tú quieras, eso es como, ¿de verdad que puedo hacerlo sola? Entonces, ha sido motivante eso de trabajar ahí. Y lo otro también es que muchas de las emprendedoras que nosotras tenemos, la idea es que vayan buscando sellos personales. Y la idea también era que la señora Carmen realizara este taller para que ellas también, dentro de sus emprendimientos, pudieran lograr ponerle un sello. Algunas decían que nosotros el año pasado trajimos a la señora Teresa, que era de mermeladas, y ella quería hacer como un gorrito para sus mermeladas. O sea, ponerle una cinta bonita, hacerle como una vestimenta a sus mermeladas. Entonces, ella no sabía coser, pero tenía una máquina. Entonces, ya le dijimos con Nicole, vamos, hicimos este mini proyecto como piloto para poder saber cómo les iba. Y las chiquillas quedaron muy motivadas, o sea, de no saber ni siquiera coser, y de que después verlas con sus emprendimientos más decorados, con mejor presentación, eso atrae también al cliente. Y les da un sello personal que no todos los otros emprendedores tienen. Entonces, esa es la idea, que las emprendedoras que son más antiguas vayan contándole a las mujeres que van ingresando al programa cómo fue su experiencia, cómo ha sido este recorrido, porque no es solamente llegar y emprender, como lo hablábamos, fuera de cámaras con la señora Carmen, sino que esto es un proceso. O sea, quizás se cerraron 50.000 puertas, pero ahora se les abrió una puerta y la tienen que ocupar, porque les abre una gama de oportunidades, como es el programa, y que si ellas son perseverantes en esto, como lo ha sido la señora Carmen durante estos más de 5 años que está trabajando en esto, se puede lograr. A pesar de que se cierren puertas, a pesar de que podamos tener pocas oportunidades, o que nuestras familias en realidad de repente no nos apoyan, o tenemos algunos otros obstáculos, pero se puede. Lo logramos con estos programas que son pequeños, pero marcan un hito inicial en la vida de las mujeres, tanto emprendedoras como mujeres que están en búsqueda de trabajo. Sí, ese es un punto también súper importante, Carmen, de poder a través de programas como este empoderar a tantas mujeres que hoy día lo pasan mal en la vida. No tienen esa independencia que muchas deben de tener para dejar quizás de soportar incluso maltrato. La salud mental hoy día es un tema que nos aqueja, un tema que tratamos como medio de comunicación de ir conversando, de tener psicólogos y psicólogas que nos puedan ayudar quizás a salir de tantos dolores, de tantas cosas que muchas veces también se acumularon en la pandemia. Entonces, ¿de qué manera a través de programas como este invitamos, hacemos que se atrevan? Sí, o sea, la pandemia dejó estragos dentro de las familias, sobre todo de mujeres que podían tener ratos largos de no estar con su agresor o muchas veces hemos visto que han sido violentadas por mismos familiares, no solamente de la pareja. Entonces, estos programas permiten que las mujeres puedan tener una gama de oportunidades, pero también de alternativas. Nosotros como programa también podemos hacer derivaciones al centro de la mujer. Dentro del mismo municipio nosotros tenemos un dispositivo que es de prevención y acompañamiento en violencia intrafamiliar. Entonces, estamos generando herramientas, las tenemos ahí. La idea es que las mujeres de ellas nazca poder atreverse a denunciar, pero también atreverse a empoderarse y decir basta, basta ahora y de aquí para adelante me tomo de la mano de este programa, me tomo de la mano de las herramientas que me están entregando, porque UD Capacita también nos entrega una gama de capacitaciones excelentes de alto nivel y que a las chiquillas les ha permitido también poder tener emprendimientos que compatibilicen la maternidad, porque muchas tienen más de un hijo donde el hijo está en la mañana en el colegio y el otro en la tarde y no tienen estos espacios para poder tener un trabajo regular. Entonces, la idea es poder estas herramientas irlas complementando de acuerdo a sus necesidades y también de acuerdo a la realidad que ellas viven, porque nosotros no podemos ofrecerle algo que sea para mí, que yo pienso que es bueno, sino que ella tiene que decirme esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo ando buscando. Y nosotros vamos encaminando de a poco y también, como ya decía, tenemos una psicóloga, una abogada en el municipio que nos colaboran con esto, tenemos algunos otros programas que vamos echando mano para también ir potenciando e ir colaborando con las mujeres, porque el programa no se hace solo y como decía la señora Carmen, todo es colaborativo, todo es colaborativo. Carmen, eso mismo quería consultarte a ti, ese desafío de poder incentivar a tantas mujeres que lo pasan mal y que no tienen quizás las herramientas y que a través de tu experiencia el poder entregarles algunos elementos que obviamente las hagan salir adelante, más allá del emprendimiento, sino que las hagan salir adelante en una vida que quizás es súper negativa. Entonces, ¿cómo se siente también? No, se siente súper grato porque uno, bueno, en todos estos talleres, para empezar, muchas veces llegan y no se conocen, entonces al principio es como presentarse, qué está haciendo, de repente uno está, yo estoy enseñando a alguna persona en algún detalle específico cuando veo que alrededor se están apoyando entre ellas, están contando sus problemas, hoy tengo que hacer un trámite que tengo que hacer. El acompañamiento. Entonces, claro, yo creo que este taller no es solamente, oye, vengan a aprender a coser para que salgan a vender, ¿no? Es toda una comunicación que hay, se empiezan a dar datos, hay un apoyo, entonces yo creo que a las personas les sirve mucho esto de reunirse y hacer algo en conjunto. Esto es como súper positivo para todos, o sea, para mí, igual que de repente me dicen, pero profe, ¿se puede hacer esto? Lo empezamos a hacer, o usted sabe esta técnica, sabes que no tiene ni idea, entonces yo voy a aprender con ellas, no es una cosa que estoy yo arriba de todas y no, es todo en conjunto. Es esa comunicación, es esa conexión, es ese vínculo que nos entregan ciertos espacios como este para hablar no solamente de coser, sino que hablar de las historias, de las vidas, acompañarnos, querer a las personas que también forman parte de este trabajo. Vamos a reconocer algunas cosas bonitas que nos traes hoy día, para que esto no solamente sea una charla motivacional, sino que también, oye, vendamos, ¿o no? Claro, exacto. Tengamos la posibilidad de mostrar el talento también del trabajo que realizas hace ya un tiempo, Carmen. Miren qué bella esta. Esa chica tiene dos técnicas, una que es imprimir la imagen, es imprimir la imagen general, que también la voy acomodando en Photoshop y todo, y después yo la decoro por fuera con diferentes colores. Entonces la gente me pide algún diseño, porque el último que hice, bueno, hace tiempo lo hice, que me lo pidió un hombre, que fue la cara de Víctor Jara y el cuerpo de Manuel Rodríguez. Entonces igual es como una imagen impactante, con diseño alrededor y... Excelente. Bueno, son todo esto a pedido. ¿Cómo es este proceso de pintado, de ilustración? Cuéntame detalles. Claro, yo pego la imagen, claro, pego la imagen que se manda a imprimir, que me lo empiezo a caer reestampado, y después yo voy decorando alrededor. Hablo con la persona qué colores quiere, qué diseño más o menos tiene la idea. Y por lo que antes son personalizados. ¿Esta es de alguien o no está a la venta? Esa la traje es mía, porque como te digo, son personalizados, entonces me mandan a hacer un diseño y yo obviamente lo entrego. Muy bonito el trabajo. Y por acá, a ver, sigamos descubriendo. ¿Cuánto te demora aproximadamente en un proceso como este? O sea, si me dedicara solamente a esto, son como unos tres días, porque hay que buscar la imagen, hay que... Por ejemplo, esta imagen también es una imagen que está impresa, pero hay que buscar el color, claro, frases que dijo ella, entonces... ¿Esta está a la venta? No, también. ¿Son todos de alguien? Sí, están de alguien. Pero en caso de que la gente quiera, por ejemplo, mandar a estampar o mandar a hacer un... Hay muchas chaquetas que tenemos que realmente queremos agregarles un toque. Sí, es que por ejemplo... En vez de estar comprando cosas nuevas, dentro de la misma, modificando. Claro, y modificando, reutilizando las prendas de cada uno. Pues la gente siempre me lleva sus chaquetas y yo las decoro, y otras veces tengo yo chaquetas y las voy decorando. Así que ahí se va haciendo una combinación de ideas. Súper, y no solamente chaquetas, ¿ah? Porque acá vemos algunos bolsos que están muy bonitos. Es un bolsito de playa. Mira qué bello. Súper top, harto color. Sí, porque yo antes, cuando comencé, era mucha mezclilla azul. De repente empecé a presionar más color y ahí lo empecé a combinar y salieron todos estos diseños más coloridos. Justo para el verano. Mira, te queda súper bien con la... Me combina. ¿Cierto? Me lo voy. Ustedes se quedan anónimos. No es supermercado, a la playa. Claro. Lo otro que les quería preguntar también, Denise, ¿cómo lo puede hacer la gente desde Hualpeque? Quizás que la forma parte de programas como este, que tengan las ganas, que tengan, no sé, no sé, la posibilidad de ir incorporándose a grupos como este, ir creciendo en sus emprendimientos cuando todavía quizás están empezando y necesitan justamente este círculo de apoyo y ir creciendo a través del programa como jefas de hogar. Claro, el programa jefas de hogar se dicta en diferentes comunas de la provincia. Están en Hualpeque, Chihuayante, Talcahuano, San Pedro, Concepción. Entonces tienen que dirigirse, preguntar obviamente en recepción dónde está el programa y en el caso de Hualpeque tienen que ir a la municipalidad, al segundo piso, oficina del programa Mujeres Jefas de Hogar y ahí nosotros le pedimos los requisitos que es ser mayor de 18 años hasta los 65 años de edad, también tener un registro social de hogar hasta el 60% y tener un emprendimiento o una idea de emprendimiento o estar en búsqueda de trabajo. Y nosotros aplicamos una ficha obviamente para ir viendo algunas cosas, algunos beneficios obviamente son que tenemos a disposición también el tema de la nivelación de estudio que muchas mujeres de Hualpeque solamente tienen la básica o algunas no tienen ni siquiera la básica completa entonces también las apoyamos en ese sentido para que puedan completar su escolaridad hasta cuarto medio con algunas entidades que hemos buscado para poder hacer la nivelación de estudio. Así que no hay ningún impedimento que no tengan octavo básico, no hay ningún impedimento que algunas tengan analfabetismo por desuso nosotros trabajamos también en esa área y las apoyamos también para que puedan salir adelante en esa área también. Nuevamente los puntos reutilizables para que la gente te pueda acompañar también en esto de ir entregando mezclillas o cosas que no estén en uso para que así podamos seguir creciendo con la marca. Bueno, en mis redes sociales dice punto limpio, entonces ahí lo pueden buscar el horario de atención y los lugares en la dirección exacta, pero está reutilizada, punto reutilizable, manualidades rosario y cae reestampado. Son los cuatro puntos que tengo aquí en Concepción. ¿Vamos a ver tu Instagram? Sí, súper bien, porque ahí podemos ir mostrando. Aquí estamos, a la una, a las dos, a las tres. Ahí están, puntos verdes, ahí están la ubicación, los horarios, donde pueden ir bien. Bueno, yo también además de lo que hago que está pisado, que es costura, hago muebles, pero muebles así en terciado, como bien específicos. ¿En serio es en el caso de que queramos restaurar o...? No, no restaurar, sino que necesitas una repisa, lo puedo hacer porque trabajo en terciado y pino. Pasando el dato también del emprendimiento que ha crecido, que no solamente nos dedicamos a la mezclilla, sino que también a hacer muebles. ¿De qué tamaño, por ejemplo? No, de todos los tamaños. El mueble que está más arriba es un mueble de... A ver, no tengo, no, para aprovechar de invitar a la gente. Claro, es un video que es de una bodega. Es un espacio de 70 centímetros, que la idea era utilizar el espacio al 100%. Ese mide 3 metros de alto y 4 metros de largo. O sea, para guardar. Y este va a ser un emprendimiento que también va a estar en Concepción, que van a vender también producto a granel de limpieza. Y que, ¿viste? Si todo ha sido una colaboración que hay. Si todo se va conectando, ligando. Ahí también hay tapizado. Sí. ¿Qué quiero mostrar? Este, súper importante, que es una... ¿Cómo se llama? Un arnés para perritos. Este tiene la cuerpecita. Aquí lo tenemos. ¡Buenísimo! Y lo bueno de los productos, que son para mascotas, que un porcentaje se va para una... Ven, si seguimos colaborando. Para la Adopta Talcahuano, que son una agrupación que cuida a los animalitos que andan en la calle y ella llegó de la calle a mi hogar. Tiene que se ve bonita. Sí, ella es oliva. Bueno, estos son unos arnés que tengo. Tengo camitas también, así que... Oye, y podemos hacerlos también a pedidos. También a pedidos. Porque son más grandes, mi perrito más pequeño. Claro, también tengo diferentes tamaños, así que me llaman. Esta mascotita. Los tapizados. Ahí tengo, por ejemplo, los cojines. También me los mandaba a pedir una emprendedora acá de Concepción. Estos son unos exhibidores. También, entonces, voy mezclando lo que es costura y lo que son muebles. Muy bien. Ahí estamos en Gualpen. ¿En qué estamos ahí? ¿En el cierre del...? Sí, en el cierre del año pasado. Del año pasado. Sí. Oye, gracias por haber estado con nosotros, chiquillas. Siempre se hace un gusto esa posibilidad de ir reconociendo todo lo que se hace en nuestra región del Bío Bío para, cierto, que todos los emprendimientos que nacen desde aquí vayan prosperando y vayan justamente adquiriendo ese compromiso y esas herramientas que programas como este otorgan. Así que una invitación final para que todos puedan formar parte, todos y todas. Sí, bueno. Estamos en plena etapa de inscripción, así que invitarlas a participar. Este es un programa maravilloso donde se dicta en diferentes comunas de la región. Así que a buscarlo. Programa Mujeres Jefas de Hogar. Y a las mujeres que ya se han inscrito, muchas gracias. Y ya vamos a comenzar ahora en marzo. Y un mensaje de motivación. Sí, que quiero mostrar. El último trabajo, porque esto es súper importante. Esto sí que no se nos puede ir. Esto es una mochila que estoy haciendo, que es lo último que hice. Ah, no. Pero no es una mochila cualquiera porque estás antiurto. Viste que todos los cierres quedan por dentro de la persona. Ya. Y lo otro sujeta ahí. Bueno. Y esta mochila tiene tres compartimentos. Uno que va para allá, uno que va para acá y después va al general. Oye, pero qué más práctico. Claro. ¿Qué todo? Entonces uno puede guardar todas las cosas más chicas, lo que es más grande acá y sin interrumpir la búsqueda que uno tenga. Y lo otro que es súper importante es que es segura. O sea, todas las cosas las que vamos utilizando a través del tiempo. Y ahí, por ejemplo, se ocupa el detalle de un pantalón. Muy bien. Entonces todo se ocupa de la mezclilla. Oye, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Excelente el espacio que nos han otorgado chiquillos y chiquillas. Mucho ánimo y fuerza. No solamente ustedes, sino que todas las personas que hoy día se atreven en el emprendimiento desde Volpera y desde nuestra región. Señor director, cuénteme. ¿Vamos a una pausa cortita? No se nos vaya si nos queda poquito, pero se nos viene otro emprendimiento. Así que vamos a estar en segundos con ustedes. Vayan a buscar un juguito natural, una agüita, cafecito, trecito, lo que sea. Podría estar de vuelta con nosotros. ¡Gracias por ver el video!